John Bascaran, tiene 35 años, es desestado y es administrativo. Gabón. Gabón, buenas noches. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El entonces gobierno vasco persiguido por Juan José Ivo Arreche planteó una consulta sobre el derecho a decidir para el 25 de octubre del año 2008, que luego no se realizó. Entonces, viendo lo que ocurre en Cataluña, que ya cuenta con el rechazo de Madrid, si se hace la consulta el próximo, a finales de año, ¿el gobierno vasco plantearía algo similar aquí? Bueno, nosotros somos partidarios del derecho a decidir. El PNU lo ha dicho con mucha claridad. Y lo vuelvo a decir hoy. Nosotros no le tenemos miedo a preguntarle a la gente y no tenemos miedo a lo que nos diga la ciudadanía vasca. Y en ese sentido, en la medida que nosotros podamos y esté en nuestra mano, plantearemos la consulta y plantearemos el ejercicio al derecho a decidir. Pero también te digo, lo mismo que te digo eso con rotundidad, también te digo que eso es el último paso. Ese es el tejado. Hay que poner los bueyes antes que el carro. Y en este sentido, la pregunta, el derecho a decidir el ejercicio, sería el carro. ¿Cuáles son los bueyes? Los bueyes son intentar que este país vaya para adelante con un acuerdo político. Ahora acabamos de poner en marcha en el Parlamento Vasco una ponencia de autogobierno. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme porque de ahí salga un acuerdo. Y a poder ser que sea un acuerdo más grande que el que dio lugar al Estatuto de Guernica. En aquel Estatuto nos quedamos socialistas, nosotros comunistas y lo que entonces era Euskadi y Coesquerra. Y se quedaron fuera Alianza Popular y la izquierda Berchale. A nosotros nos gustaría que la izquierda Berchale y el Partido Popular se incorporaran a este nuevo consenso. Y luego votaríamos. Esa es la clave en la que nosotros estamos trabajando. Y esperamos que esto suceda el año 2015-2016. Una siguiente pregunta. Pero viendo los antecedentes, tanto desde Madrid, tanto Partido Popular como Partido Socialista siempre han planteado la negativa a este tipo de iniciativas. Yo creo que se les están acabando las razones, John. Yo en eso soy optimista, antes con lo de Viva la Vida lo decía. Yo creo que cada día es más complicado para Rajoy y para Rubalcaba decir que no a todo, dar portazos que no a todo. Los catalanes hicieron todo lo que se les dijo y les dijeron que no. El Endacar y Barreche mantuvo un escrupuloso respeto a la legalidad vigente y le dijeron que no. Pero en la Europa de hoy en día, ponerle puertas al campo con lo que está sucediendo en otros países, lo que va a suceder en Escocia muy pronto, los procesos que se están dando en Flandes, lo que pasó antes en Quebec. ¿Por qué ellos y nosotros no? ¿En qué somos diferentes? ¿Somos de segunda? No, yo creo que más pronto que tarde en Madrid también tendrán que aceptar que eso es así y que además no es una reivindicación de los abertzales o de los nacionalistas catalanes, sino que es una reivindicación democrática. Porque el que tiene miedo a escuchar la voz del pueblo tiene miedo a la democracia. Se llama Xavier Oroz, Gabón, tiene 61 años, es de la Sarte, Oria y está jubilado. Buenas noches, señor Ortuzar. Me va a permitir en primer lugar que muestre mi solidaridad hacia Gary Adams y todos los represaliados políticos vascos desde los presos familiares hasta Arnai. Y ahí va mi pregunta. ¿La estrategia del PNV de desgastar a los gobiernos de Bildu de Guipúzcoa no cree que contrasta con la placidez con que dejan hacer al PP en Áraba? Hombre, yo no creo que tengamos una estrategia de desgaste hacia Bildu específica. Nosotros lo que hacemos es oposición. Hombre, nosotros sabemos, mire, podíamos haber aprendido mucho de oposición dura que es la que nos hace Bildu a nosotros y eso sí que es dar leña y caña. Ya le cambiaba yo la oposición que le hacemos nosotros a Bildu para que los de Bildu nos la hicieran a nosotros y viceversa. No, nosotros lo que estamos haciendo es decir las cosas claras. ¿Bildu qué ha pasado? Bildu y la izquierda Berchale estaban muy cómodos detrás de la pancarta. Nos decían a todos lo mal que hacíamos las cosas y lo que había que hacer. ¿Qué sucede? Que cuando ellos han empezado a gobernar se han empezado a dar cuenta de que una cosa es precaria y otra es trigo. Y que muchas cosas de las que se dicen y se prometen cuando se está en la oposición, cuando se llega al sillón de alcalde, cuando se llega a la diputación, no se puede cumplir. Y cuando hablaban de que no a los peajes, ahora va a haber peajes. Y cuando se hablaba de participación ciudadana, ahora cuando en un pueblo te dicen no al ATSATE, hay ATSATE. O sea, que decíamos A en la oposición y hacemos Z cuando estamos gobernando. ¿Qué pasaba con las banderas españolas? ¿Cuántas veces nos han llamado a nosotros españolazos por poner la bandera española cumpliendo una sentencia? Pues ahora la han tenido que poner ellos y nosotros no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. No les hemos acusado de nada, de ninguna traición. Y nosotros parecía que estábamos vendiendo Euskadi. Arreglo que se ha conseguido desde Consumo Vides, supongo que usted lo conoce, es impresentable e indignante. Usted, señor Ortúzar, da por bueno ese arreglo, no piensa hacer nada más. Le agradecería una respuesta honesta y sincera. Bueno, yo creo que ya hay una sentencia que va más adelante que lo que se consigue. Consumo Vides es un órgano de conciliación. No podemos esperar que Consumo Vides no tiene la capacidad para imponer a nadie nada. Es un órgano de conciliación y se llegó a un acuerdo que lo han aprovechado muchas personas afectadas y al que se han sumado algunos bancos y otros no. Y desde ese punto de vista yo creo que ha sido un avance. Pero después del acuerdo de Consumo Vides, por lo que yo sé, ha habido ya una sentencia y además luego una sentencia que la han tenido que explicar dos o tres veces en la que se les da bastante protección a los que habían contratado las preferentes y las aportaciones. En ese sentido, yo creo, porque me acuerdo perfectamente de aquel momento, yo no me creo que cuando a esa señora le hicieron esa proposición alguien le dijo que era para toda la vida. Por la edad, por el tipo de persona que era, se notaba que no podía estar pensando en 50 años más. Y no era la única persona, había recibido en el despacho antes a otra persona también de Durango, que me acuerdo, que ya había hecho aquel depósito para pagarle la carrera a las nietas. Era toda su ilusión, era pagarle la carrera a las nietas. Claro, las nietas ya estaban en la universidad y ella quería sacar el dinero y no podía. O sea, que estoy seguro que no se ha explicado bien. Y que habrá habido casos que sí, pero en otros casos da la sensación de que no y hay que retrotraer eso, hay que darles una salida. Y yo creo que la justicia lo está haciendo. Sí, Arzate, tiene 48 años, es de Lezama y está actualmente en paro. Gabón. Gabón, Andoni, entiendo que la mayoría social de Euskadi piensa que las víctimas, sea cual sea su origen, han de sentirse arropadas, incluso queridas. ¿Piensa usted que la convivencia entre vascos y vascas es compatible con la existencia de un relato? A ver, ahora se ha puesto de moda esto del relato, de si tiene que haber un relato, tiene que haber varios relatos, quiere decir cómo contamos lo que nos ha pasado en Euskadi. Yo en eso, igual no soy políticamente correcto en lo que te voy a decir, yo no creo mucho en eso del relato. Yo creo que cada uno hemos vivido esto y hemos tenido una experiencia muy personal, muy particular, ¿no? Pues los que son víctimas de una manera, los que hemos estado muy cerca de las víctimas de otra, los que están al lado de los victimarios, pero ellos no han hecho nada, pero han sufrido o están sufriendo ahora las consecuencias de las acciones de sus familiares. Cada uno tiene una percepción. Yo lo que sí creo es, en la primera parte de lo que tú decías, para que en Euskadi podamos decidir nuestro futuro, para que en Euskadi podamos mirar hacia el siglo XXI como un país de verdad unido, tenemos que restañar las heridas que ha dejado la violencia. Tenemos que ir cicatrizando esas heridas, no pueden cerrarse en falso. Y para eso sí que tenemos que dar pasos y todos tenemos que movernos, pero lógicamente se tienen que mover más los que más cerca han estado del ejercicio de la violencia. Y también tenemos que pedirles a las víctimas generosidad, porque ningún futuro, ninguna convivencia se construye desde el rencor, o desde el odio, o desde la desazón. Yo entiendo que es muy difícil asumir que has perdido un familiar, un hijo, un padre, una mujer, un hermano. Es muy complicado. Pero si uno piensa en el colectivo y piensa en toda la sociedad, que es lo que yo pediría hoy aquí a todo el mundo, es posible hacerlo y deberíamos dar ese salto. Son temas muy delicados y muy sensibles, y es difícil que la gente se identifique con la posición que estoy diciendo yo hoy aquí, porque cada uno ve desde su óptica. Este tema de la violencia nos ha puesto unas gafas con muchas diotrías a cada uno. Entonces yo creo que vemos un poco la realidad deformada. Si fuéramos capaces de ir quitándonos esas diotrías y mirar al futuro con generosidad, Euskadi necesita la convivencia, necesita más que la paz. La paz no es solo la ausencia de violencia. La paz es que haya una convivencia y una vida armónica entre nosotros. Y para eso las víctimas tienen que ver reconocidos sus derechos. Los presos tienen que ver reconocidos sus derechos. Los entornos de la gente que está presa tienen también sus derechos. Y tenemos que ser capaces de saber reconocer los derechos de los demás. Y bueno, te cuento. He leído por aquí que usted justifica la privatización de Cuchabán en un mandato europeo. No sé si eso es verdad. Usted me lo dirá. Manolo, súbete un poquito el micrófono para que se diga mejor, porque si no no está bien asumido. Ustedes forman parte del Consejo de todas las Cuchas, por tanto también de Cuchabán. Y seguramente conoce usted la Directiva 13-93 sobre cláusulas abusivas, que también es un mandato europeo. ¿Por qué tiene nada tanta prisa con la privatización y no cumple con la Directiva 13-93, que también es un mandato europeo anterior incluso a la formación de Cuchabán? Vamos a ver, por partes. El tema de Cuchabán. Bueno, yo no estoy a favor de la privatización de Cuchabán, ni Cuchabán se va a privatizar. Estate tranquilo, Manolo, por ese tema. Te doy mi palabra que, al menos mientras el PNV tenga las responsabilidades institucionales, eso no es así. El tema financiero y de la banca es muy complicado, es complejo técnicamente, pero te quiero trasladar con absoluta claridad. Cuchabán va a seguir estando en manos de las cajas de ahorros que van a seguir existiendo a través de la fórmula de fundaciones bancarias. Se va a garantizar la obra social, se va a garantizar el arraigo de las inversiones de Cuchabán y de las fundaciones bancarias en las empresas vascas. Y va a haber un control vasco sobre Cuchabán. Estate tranquilo. Cuando oigas todos esos discursos como el que se oyó aquí el lunes pasado, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Y como yo ando por la calle y no me pienso marchar de aquí, si algún día te defrauda o ves que hemos hecho lo contrario de lo que te he dicho, me lo dices y me tiras de las orejas, pero te aseguro que no va a ser así, al menos mientras nosotros estemos. Eso seguro. Y el tema de las cláusulas abusivas, he visto también ahí una camiseta. No creas que soy diferente a vosotros. Yo tengo una hipoteca con la cláusula abusiva. Y estoy peleando para que me reconozcan mi derecho. Creo que en el caso de Cuchabán solo afecta a una de las tres cajas que tenía ese índice y por lo que yo sé, están viendo la manera de darle solución. Daniel Curto, tiene 37 años, es de Donostia, peón especialista en limpieza de buques. Gabón, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué las ayudas europeas revierten directamente sobre los bancos y no en los ciudadanos, que son los que realmente lo necesitan? O sea, al fin y al cabo, ¿los bancos terminarían recibiendo ese dinero igualmente? Bueno, yo te doy la razón. Para mí, lo que se ha hecho con el sistema financiero español y el rescate ha sido una auténtica chapuza. Y se ha dado el dinero a quien no se lo merecía. Con todo, te lo digo, con toda la tranquilidad del mundo. Porque además se ha dado el dinero a los que han hecho mal las cosas. O sea, por ejemplo, va a parecer que le saco la cara a Cuchabán. Cuchabán no ha recibido ni un solo euro del Fondo de Rescate Europeo. ¿Por qué? Porque había hecho las cosas bien. ¿A quién le han dado más dinero? Al que peor ha hecho las cosas. Al que tenía más pasivo inmobiliario, al que había hecho peores inversiones, el que había gestionado peor. Yo no creo que esa es la solución. El otro día me gustó mucho cuando el Endakari le dijo a los dirigentes europeos cuando vinieron a Bilbao que ahora los que habían sido rescatados tenían que rescatar a las personas. Yo creo que esa es la clave. Que ahora los bancos que han recibido mucha tela, mucha inyección de dinero público, ahora hagan que ese dinero revierta en generar economía, puestos de trabajo y ayudar a la gente. José María Amundaray, 54 años, amo de casa, Diaray. Palabras textuales dichas por el diputado del PNV, Pedro Azpiaz Uriarte, en el Congreso de los Diputados de Madrid. Sinceramente pensamos todos que la comercialización de las preferentes ha sido una auténtica estafa. Las responsabilidades no están en manos de los estafados y, dado que estamos hablando de una estafa a gran escala, podríamos considerar que lo más razonable y lo más justo sería que todos, el 100% de los afectados, recuperaran el 100% de la inversión. Bueno, esto dice el PNV en Madrid. Aquí el PNV, en el Parlamento Vasco, está haciendo todo lo contrario. O sea, apoyando a los bancos, cajas y empresas, Eroski y Fagor, que nos han estafado. ¿Qué dice usted a esto? No, yo creo que nosotros hemos mantenido una línea coherente. Lo que dijo Pedro Azpiazu en el Congreso es lo que hemos dicho también en el Parlamento. Lo que pasa es que cuando un tema como este se politiza, el fondo pasa a ser, lo verdaderamente importante pasa a ser lo accesorio. Y los políticos nos dedicamos a exacerbar las diferencias y a impedir los acuerdos. En esas proposiciones que se hicieron en el Parlamento Vasco, podíamos haber llegado a acuerdos unánimes, prácticamente unánimes, en las que probablemente solo se hubiera quedado fuera el Partido Popular. Pero la izquierda berchale no quiso pactar con nosotros eso. Y hizo todo lo posible para que no pudiéramos entrar. Y antes lo decía, una cosa es la posición política del PNV y otra es lo que una administración, un organismo, en este caso con Chumovide, puede hacer. ¿Cuál es el margen en el que se mueve? Y yo creo, sinceramente, que se ha movido en un margen razonable. En este lugar, tú ya tienes el micrófono en la mano, 33 años de Cizúrquil y Comercial. Adelante. Gabo Landoni, si usted estuviera en el Consejo de Administración de Cucha, tendría dos opciones. A. Miquel, vamos a hacer aquí una tesis doctoral. A. Votaría según la ley del PP que favorece a la banca a favor de seguir aplicando el IRPH hasta la siguiente revisión con el consiguiente riesgo para las familias a ser desahuciadas, que es lo que están haciendo hasta ahora. A. O B. Votaría a favor de las iniciativas para que Cucha Bank no siga aplicando el IRPH y se nos aplique el Euribor más un punto, que es lo que tenemos firmado en nuestros contratos hipotecarios. Y pagaríamos más o menos unos 300 euros menos al mes. Muy bien, Miquel. A. Le he dicho antes, es mi caso y no tengo la hipoteca en Cucha. Es mi caso. Yo también tengo IRPH y tampoco me lo han quitado. Fíjate, si quieres luego te digo dónde. No quiero ahora hacer ni daño ni propaganda a la entidad con la que tengo la hipoteca, pero estoy en el mismo caso, exactamente en el mismo caso que tú. Y la posición del Partido Nacionalista Vasco se determina en las instituciones. Lo que nosotros decimos en los ayuntamientos, en la diputación, es la posición del partido. Luego, en los órganos de gestión de las cajas de ahorro, lo que prima, los que van allí, es lo que ellos creen que es mejor para la caja. La posición política del partido es la que hemos marcado en el Parlamento Vasco, en las instituciones, en la diputación, en las juntas generales, etc. Eso te lo digo desde la dimensión personal, porque estoy afectado exactamente igual que tú y también desde la dimensión política. Buenas noches. En el País Vasco la tasa de paro no hace más que subir, 17% ya. Y en España parece que está bajando, poco a poco, parece que se va solucionando y reconduciendo la situación. Entonces, ¿el gobierno vasco está haciendo todo lo que está en su mano por atajar este problema, el que más preocupa a la sociedad vasca? O, como estoy viendo un poco, se está centrando en procesos nacionalistas y cosas así. Vamos a ver. Las cifras del desempleo, depende de cuál sea la fuente, pues unas veces son el 17, otras el 15, otras el 16,9. Da igual. Con que haya uno, ya tenemos que estar preocupados, ¿no? Y si hay muchos, pues más preocupación. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? Honestamente creo que sí. Lo que pasa que tampoco te voy a mentir. El Endacari no es un mago que tiene una chistera con una varita y saca empleos. Si te dijera eso, al político que te diga eso, no le creas. No le creas, porque no es verdad. Los puestos de trabajo se tardan tiempo en crear y fundamentalmente los crean los empresarios. Las administraciones tienen que ayudar, tienen que invertir, tienen que crear las condiciones para que se creen puestos de trabajo. El 21 de diciembre creo que fue, se aprobaron los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hasta entonces no fue posible llegar a un acuerdo político para sacar adelante los presupuestos. Bueno, después del 21 de diciembre, el Gobierno ha aprobado un plan de industrialización, ha aprobado un plan de empleo, ha aprobado un plan de empleo local y comarcal. Esperamos que en el plazo de dos, dos años y medio, se creen, gracias a esos planes, 32.000 empleos y que se mantengan 134.000, porque no solo es importante crear empleo, es frenar la destrucción. En Euskadi no es que estamos, lo más problemático no es si se crean o no empleos, lo problemático está siendo que se están destruyendo empleos industriales. Hay empresas que están pasándolo mal, entonces hay que ayudarles a mantener esos empleos industriales y además vamos a intentar crear otros 32.000. Yo os pido un poco de paciencia, un poco de confianza y no bajar los brazos. Doña Bilbao Gabón, es de Bilbao y está jubilada. Gabón, el anterior alcalde de Bilbao logró el apoyo de amplios actores de la población, incluso de quienes no le votaron. ¿Piensa el PNV para la sucesión de Azcuna en algún candidato semejante o alguien que se dedique en exclusiva al ámbito nacionalista? Bueno, yo un homenaje aquí a Iñaki. Fue un gran alcalde, fue un gran alcalde porque había habido antes también otros grandes alcaldes que sembraron lo que luego él ha regado bien y ha florecido, ha hecho que floreciera el Bilbao que hoy tenemos y que yo creo que es orgullo no solo de los bilbainos sino de todos los vascos. Iñaki ha sido un gran alcalde pero porque ha recogido también mucho de lo que han sembrado otros, de lo que ha sembrado por ejemplo el que ahora es alcalde, Ivón Areso, que ha sido un poco el cerebro urbanístico de Bilbao. En ese sentido, homenaje a Iñaki pero también a todos los demás. Y luego, no se preocupe, el PNV va a poner en Bilbao a la mejor persona que podamos. Este se segura de eso y además con una vocación abierta. Si algo está distinguiendo a Bilbao ahora es ser una ciudad cosmopolita, abierta, que mira al mundo, bueno, pues la persona que venga va a mirar a Bilbao, al mundo va a estar abierto, pero sobre todo va a mirar a los bilbainos, a las bilbainas. Y nosotros aspiramos a seguir manteniendo la confianza que consiguió tener Iñaki. Pero Iñaki entró con una minoría muy exigua. Y ahora se ha ido con mayoría absoluta. Iñaki ha sido el trabajo de muchos años lo que le ha ido colocando en ese puesto de ser el mejor alcalde del mundo. El que venga ahora va a tener ese reto también. Empezará no como Iñaki, pero ojalá termine como él.